Bueno, hola. Voy a hacer hoy otra versión de lo que es el baganouche o papel de enjena. Había hecho una versión al horno con unas gerenjenas baby que están por ahí en alguno de esos videos. Ahora voy a hacer una que tiene un saborcito un poquito más ahumado porque voy a quemarla en la hornalla y después queda mucho más suave porque no voy a esperar la otra. Así que, bueno, primero voy a empezar por lavar las gerenjenas y ahora las voy a poner en la hornalla con el fuego bien alto, no se ve mucho porque me da el sol. Este, pero bueno, las puse ahí al fuego a quemar. Yo pongo para ahorrar tiempo en el canal de la hornalla. Bueno, ahí vemos cómo se están quemando. Me encanta el olorcito. Bueno, ahora las voy a pelar raspándolas un poquito con el cuchillo para sacarle la cáscara. Si queda un poquito, no pasa nada. Bueno, ya los coloco en la vaporiera. Así es vapor, quedan mucho más quemosas y con un saborcito ahumado como les decía al principio. Así que esta es otra vanicia de roganes. Bueno, y acá tengo las perejenas al vapor. Le voy a agregar limón, ajo tahini, que cuando lo compran lo tienen que mezclar bien porque se separa un poquito el aceite de la parte espesa y se va al fondo. Aceite de oliva y pimienta. Entonces ya le puse la sal, un poco de aceite, el limón. Antes de poner el tahini voy a mixear un poquito. Ahora sí agrego el tahini. Ven que queda súper cremoso. Bueno, y acá está. Es súper súper rico.